Buenas, soy Mario del Instituto Hielo de la Flota y os voy a presentar mis datos para el concurso Le Corte Omplé de Madrid. Vale, empezaremos haciendo la tartareta ya que la masa necesita reposo y enfriar para poder estirarla correctamente. Y la cortaremos con un cortapasta de su tamaño del molde y coceremos en blanco, pinchando la masa y rellenando con blanco. La tartaleta la haremos a 180 grados durante 5 minutos y para saber que está hecha yo normalmente la levanto y si está dorada es que está correctamente. Vale, a continuación pues comenzamos con el deshuesado. Yo en esta elaboración he reservado los cuartos traseros del pollo para otra elaboración. Vale, para poder sacar la pechuga fácilmente le he quitado la clavícula. La carcasa del pollo la quiero utilizar para hacer el jugo de estragón y a mitad de cocción le añadiré puerro y zanahoria. Va a 180 grados durante 20 minutos. Vale, para el relleno he querido utilizar una especie de pisto y está compuesto de cebolla, berenjena, pimiento verde, pimiento rojo y calabacín. Lo saltaremos rápido ya que no quiero que se terminen de cocinar aquí porque quiero que se terminen de cocinar dentro de la pechuga. Cuando sacamos del horno ya debería estar así y pasamos a remojarlo para recoger los jugos. Cuando veamos que ya estamos, que le falta poco añadiremos el estragón ya que no quiero que se sobrecocine y machacaremos un poco los huesos para que terminen de soltar el jugo. El relleno está compuesto del revuelto de verdura, carne de pollo y panceta y le he añadido jugo de estragón también. Le añadiremos 9 gramos de gel burger y salpimentaremos. Aquí abriremos la pechuga al libro, lo que pasa es que yo me he quedado con la mitad de la pechuga porque si no la ración se quedaba muy grande. Y lo enrollaremos con film y pincharemos para que suelte todo el jugo que tenga que soltar. Coceremos en horno a vapor 70 grados 25 minutos. Para el relleno de la tartaleta hemos utilizado alcachofa, tomate y champiñol. Empezaremos salteando la alcachofa y los champiñones ya que requieren más tiempo y terminaremos con el tomate. Para la salsa cítrica hemos utilizado ajo al que le hemos quitado el interior para que no se repita el ajo. Cebolleta ya que al pocharse se queda más dulce y naranja. Y cuando esté ya pochada añadiremos la naranja y añadiremos pimentón picante ahumado. Vale, al sacarlo comprobaremos que sigue jugoso, que es lo que pretendemos con la cocción al vapor. Y enrollaremos en la piel del pollo. Ya que le vamos a dar una fritura rápida para que la piel del pollo se quede dorada y crujiente. Al sacarla retiraremos el hilo y aquí podéis ver el emplatado.